¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de la revista de noticias? Gracias por la sintonía. Bienvenido a su segmento Las Sociales R.O.H. Por eso los hijos de la cantante Shakira le están robando notariedad a su famosa madre porque cada vez que salen a la luz pública se convierten en motivo de festejo para los fanáticos de la cantante tal como ocurrió hace unos días cuando la intérprete de Ojo Ceci decidió pasar un divertido momento con sus dos jovencitas primitas y dejarlo grabando en vídeo. Todas realizaban un baile y justo cuando dan la vuelta apareció de improviso el hijo menor de la compositora colombiana Sasha haciendo una divertida señal que ocasionó la risa instantánea. Su otro hijo Milán quien se encuentra detrás de las Demacela también celebró el divertido momento de su hermanito. Si hay algo que ha demostrado Chiqui Delgado es que es una mujer emprendedora. Más allá de sus proyectos televisivos la presentadora ha creado su propia empresa Kiara Life un espacio para la salud y el bienestar con el que también ha triunfado. Sin embargo las cámaras y el público la quieren de regreso. Sus deseos son órdenes. La bella venezolana estará de nuevo frente a ellas en un lugar que siempre ha sido su casa y ha recibido con los brazos abiertos. Chiqui regresa hoy a Despierta América. Esta vez en su propio espacio para hablar de estos temas que tanto preocupan a todos y tienen que ver con el bienestar no solo físico sino también mental. ¡Felicidades! Así como miles de pareja en todo el mundo Belinda y Cristian Nodals decidieron emprender un viaje junto para recibir el año nuevo. Las vacaciones de una de las parejas del momento en México fueron en Cartagena de India en Colombia donde habrían gastado una importante suma de dinero. Y todo hace entender que no fue un viaje para nada tranquilo y sencillo pues el intérprete de canciones como Los besos que te di y Botella tras botella se llevó a toda su familia de vacaciones. X Rivera grabó un video en su cuenta de Instagram donde rompe el silencio sobre el drama familiar de los Rivera. Se ha vuelto un círculo de mi familia. Me da vergüenza, confesó la cantante y empresaria. Chiquis también expresó que su tío Juan Rivera está pidiendo 300 mil dólares y que a su tía Rosy Rivera se le pagó 85 mil dólares por ser la barbacea de sus hermanos. Bien señores, si sigue la controversia con este tema de los Rivera pues con esto que Chiqui hizo este video en su cuenta de Instagram refiriéndose que su tía y su tío están pidiendo más dinero pues a raíz de todo esto en las redes sociales de Juan Rivera se pueden notar, se pueden ver muchos smogis que le ponen los seguidores como rata, serpiente. Es una cosa que de verdad, ojalá que la familia Rivera encuentre la mejor forma de solucionar este tema familiar puesto que también Rosy expresó en su cuenta de Instagram que era cierto que había un dinero que se había desaparecido refiriéndose que parece que su esposo había tomado 80 mil dólares y ella lo reparó para entonces pues toda esta cosa ha causado esta controversia y están atacando a los hijos de Juan y de Rosy en las redes sociales los seguidores de Chiquis, de Johnny, de todos los hijos de Jenny entonces es una situación un poco delicada ojalá este tema varia nosotros continuamos con más aquí en las sociales la cantante Adele compra la increíble mansión de Sylvester Stallone en Los Ángeles, California por 58 millones de dólares la estrella británica desembolsa una fortuna para quedarse con la lujosa propiedad en Beverly Hills, California después de obtener una gran rebaja cabe mencionar que esta casa cuenta con 9 habitaciones, 12 baños y una oficina subterránea con terraza bien mis amigos esto fue todo de mi parte por esta semana nos vemos en otra entrega más aquí en las sociales R.J. a través de Revista de Noticias a través de Revista de Noticias